Horas después de que se confirmara la muerte de la joven hispana de Vani Escobar, a casi dos semanas de su desaparición, Samuel García, gobernador de Nuevo León en México, se pronuncia en redes sociales, pero es duramente criticado por los usuarios. En un video de casi tres minutos de duración, el mandatario se dirigió en primer lugar a los papás de la joven de 18 años, para mandarles un abrazo y compartir que hace apenas unos momentos se había comunicado con él y que se reunirían en el palacio de gobierno. El gobernador de Nuevo León aseguró que en cuanto le llegue cualquier información que considere relevante o que por ley pueda dar a conocer, la compartirá de inmediato, pero no pasó mucho tiempo antes de que internautas se lo fueran con todo a Samuel, fildándolo de ineficiente y comentando incluso que era un payaso, además de pedir justicia por la muerte de la joven hispana de Vani Escobar.